El suelo se había vuelto duro como cemento, no había cultivos, no había granos, no había uvas, no había aceitunas para nadie, mucho menos para las viudas. Elías estaba consciente, él sabía que se le podía echar legítimamente la culpa de la terrible hambruna. Tenía derecho él de ir a vivir con una viuda y pedirle que lo sustente. Para colmo hermanos, cuando Elías llegó a Sidón, él encontró a una mujer que lo que estaba haciendo era recogiendo unos leños para juntar el último fuego y preparar la última comida antes de dejarse morir ella y su único hijo. Al parecer esa mujer era tan pobre que no podía ni siquiera adquirir combustible de los comerciantes de la ciudad. Ella salió a recoger esos leños cuando se le acerca un personaje quemado por el sol, barbado por tantos meses de crecimiento de su cabello y su barba, envuelto en un manto empolvado y se le acerca a ella suplicando por un poco de agua. Pedir tal favor a esa mujer extraña fue un acto de tremenda humillación, hermanos. Todo esto iba en contra de su esencia. Todo esto iba en contra de la naturaleza nuestra como seres humanos, hermanos. Nosotros somos orgullosos. Nosotros somos poderosos. Nosotros. Simplemente no estamos dispuestos a confesar que necesitamos a alguien. Era como la muerte para Elías. Era como la muerte para Elías decirle mujer. Dame un vaso de agua. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Pero saben una cosa, hermanos. Lo que era muerte para Elías. Era vida para la viuda y para su hijo. Eso es otro detalle, hermanos. Que nunca debemos olvidar del profeta de fuego. Que la muerte del siervo de Dios produce vida en aquellos con quienes Él entra en contacto. El apóstol Pablo dijo de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Si este hombre estaba dispuesto a morir a su orgullo, suplicando la ayuda de una viuda pobre. Convirtiéndose Él en un mendigo ante una mujer que no tiene casi nada. Esa era la muerte para el hombre de Dios. Si estamos dispuestos a hacer eso, hermanos. Produciremos vida en aquellos con quienes entramos en contacto. Si morimos, vamos a producir la vida en otros. Muchos de nosotros en nuestra sociedad sofisticada del siglo XXI, intentamos ir solos por la vida. Somos reacios a revelar nuestras necesidades. Nos negamos a dejar que otros se extiendan para ayudarnos. O sostenernos. En nuestra orgullosa independencia, somos más pobres de lo que pensamos. Algunos de los más cercanos. Son puestos por Dios ahí para ayudarnos. Y solo si estamos dispuestos a humillarnos, produciremos vida en ellos. Solamente, hermanos, si nosotros estamos dispuestos a morir, podremos anunciarle a otros que Dios está vivo. Solamente, hermanos, si nosotros estamos dispuestos a ver algunos detalles en la vida de este profeta de fuego. Seguiremos mañana, hermanos. Pero, hermanos, si nosotros estamos dispuestos a ver algunos detalles en la vida de Dios. Pero, por hoy, quiero que ya empecemos a darnos cuenta de algo. Este hombre fue puesto en un punto crítico de la historia del pueblo de Dios. Para anunciarle al pueblo de Dios que su Dios no había muerto. Y este hombre, por donde quiera, fue llevando la vida de Dios. Y cada persona que entró en contacto con Elías. Entró en contacto con la realidad de que Dios está vivo. Porque ese es el llamamiento para el pueblo de Dios en este tiempo crítico que nosotros estamos viviendo, hermanos. En el tiempo crítico en el que el mundo piensa que Dios se ha ido. Que Dios nos abandonó a nuestra suerte y que Dios dio la espalda y se fue muy lejos. Y esos conceptos del mundo han entrado de puntillas a la iglesia. Y el pueblo de Dios también está convenciéndose de que la realidad de Dios está muy lejos. Y que Dios quizás no intervendrá para nada en los asuntos de este mundo. Y el hombre rebelde levanta su puño contra Dios. Y pareciera que Dios no responde. El hombre lanza sus palabras soberbias contra Dios. Y parece que Dios no escucha. Pero tú y yo. Por alguna misericordia que no alcanzo a entender. Hemos sido llamados por Dios. Para ser personas que nos sometamos a sus tratos. Para poder anunciarle. A Israel. Y a este mundo. Tu Dios. Está vivo. Y no solo está vivo. Te tengo una noticia. Está aquí. Está presente. Está obrando. Está actuando. Está cerca. No se ha ido. Y también te tengo otra noticia. Está reinando. No ha perdido. No ha perdido el control. De los asuntos humanos. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie. Y termináramos. Cantando. El coro con el que. Ministramos al Señor. Al principio. Cuán hermosos son los pies. Y que declaremos hermanos. Con confianza. Con certeza. Tu Dios. Reina. Vamos a cantarlo. Y luego. Saldremos de este lugar. A descansar. Mañana. Tenemos que empezar un estudio. Importantísimo. Así que. Vamos a descansar. Bien esta noche. Para estar frescos mañana. Pero terminemos. Cantando. Este canto. Cuán hermosos son los pies. Nos desea bien. Que la hermosa. Amén. 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 ¡Qué hermosos son los pies de hombres como Elías, hermanos! Un hombre que estuvo dispuesto a hacer un viaje tan largo para entrar en un desafío directo con las tinieblas y anunciarle no sólo al Rey envuelto en tinieblas, sino a todo su séquito y a todo su pueblo. Dios vive y Dios reina. Que algún día, hermanos, se pueda decir de mis pies y de tus pies ¡Qué hermosos son tus pies! ¿Por qué traes nuevas del bien? ¿Por qué anuncias la salvación? ¿Y por qué le dices a Sion? ¡Tu Dios reina! 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 ¡Tu Dios reina!